12 millones de pesos para la reactivación y construcción de drenes en Quintana Roo por parte de la Comisión Nacional de Zonas Áridas es lo que se pretende invertir sin que aún haya definido las zonas en donde se verán reflejados los trabajos, declaró el delegado regional de la CONASA, Eliseo Huerta Llamas. 12 millones de pesos porque puede sufrir variaciones, porque el componente está etiquetado en el PEF a nivel nacional, es decir, es un monto nacional. La distribución por estado la hace la Dirección General de Producción Rural Sustentable en zonas prioritarias, que es en México. Señaló que durante 2016 se aplicaron cerca de 16 millones de pesos en trabajos de drenes, ya que si bien en Quintana Roo no existen zonas áridas, sí se tiene un problema con el manejo del agua, por lo que en lo que resta del mes de abril y mayo se estarán recibiendo las solicitudes de los productores. Sin embargo, será una comisión especializada la que decida en dónde se llevarán a cabo las obras. Todo este mes y el mes que entra se pueden recibir solicitudes en la delegación, en la Secretaría, en la propia CONASA. Recalcando, tú metes tu solicitud, más no te entregó un folio suri, puesto que no somos una ventanilla. Añadió que hasta el momento no se han determinado las zonas prioritarias y será en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural de Quintana Roo, que se realicen los trabajos para determinar en qué lugares se realizarán las obras. Para Notivisión, Aurora Montiel.